Pues, no te acuerdas que hay cochidita No, pero ahorita voy a hacer otra cosa para él Es que yo agarré la mañana ¡Otra vez! ¡Te comes la comida! ¡Otra vez, pues! Pues te comes la... Tenía desayunado, creo que estaban dormidos Me encuentran que vine Ay, no, ya no Ahorita voy a entonces No agarré mucho, nomás me hice una tortita Sí, ya vi que ese bolillo era mío Bueno, me hizo la tortita y le hice otra locandrol ¡Ah! Mira Ya te voy a poner candado al refri, vas a ver Vente, locandrol Ven, locandrol, si tu papá se va a dañar, ven Ven, gana, gana a mí Ok Voy Voy a cerrar ¿Locandrol? Voy a cerrar y ya no vas a poder entrar, locandrol ¡Ándale! ¿Ven? No sé cómo ese sujeto puede ser tu favorito Sáquense sonido Ya Anda, anda lo que no Sí, ya va Ven Ven Ven, locandrol, que ya tengo hambre y me quiero apurar Ven Ay, no, y ahí te lo quejo ¿No sabes qué pasa con el internet? Eso es para el lento ¿El de aquí o lo cual? Pues bien, acá Es que saben Siempre deben de ver que esté bien conectado Este copa cuando sacude o ahí mueve Y deben de ver que esté bien conectado Y que no tenga nada encima Otra cosa No tiene nada encima Y debe estar separado No debe estar así metido hasta allá ¿Por qué? Para que... Ah, o sea, eso sí tenía una razón de ser Para que pueda expandir más la señal Cuando está pegada en una pared no voy a expandir la señal Hola chicas Ay, perdónenme Pero mi internet estaba súper mal plan hoy Mal plan Y creo que sigue estando mal plan No sabemos qué onda Ay, pues miren, me acabo de bañar Hoy hice toda mi vida como muy al revés Usualmente me baño, me arreglo Hago mi comida No Me baño, me arreglo Este, entro a mis clases de maquillaje Luego hago mi comida Etcétera, etcétera Pero hoy Ay, lo hice todo al revés Hoy me... No, el internet no llega hasta acá Está súper chafa tu internet Súper chafa No, está muy chafa Mande ¿Dónde está chafa? Estaba pegada en tu hija No Ay, muchachos, no puede ser Mi internet está súper mal Y les quiero contar cosas y no puedo Bueno, en fin El punto es que no No dije las cosas como siempre Mi internet está fallando Ya saben estas cosas, ¿no? Hola Fanny No había visto en los comentarios Hola Dale pues Liz Hola, ¿cómo estás? Selene Clau Isa Perdónenme porque Andaba yo Que este Que les quería decir Que no me había bañado todavía En la mañanita Sino que me levanté Fui a mis clases Este Hoy mi mundo se está volviendo medio extraño Rocanrol de esta quinta ocasión Entonces este Ya hice mi comida Y hasta después me bañé Porque Me había bañado ayer muy noche Entonces dije No, mejor me baño Ya tarde Me acabo de bañar Mi cabello todavía no se seca Entonces Lo que quiero hacer hoy Como tengo muchas actividades En la tarde Es poner a prueba El ¿Cómo se llama? Dos cosas hoy Hoy vamos a poner dos cosas a prueba Obviamente Farmacia y Rocanrol ¿Qué haces? Y les voy a enseñar ¿Qué? Me tengo que estar moviendo Chicas Porque por alguna extraña razón Siempre grabo Hacia mi tocador Entonces tengo todo ahí Pero esta vez no voy a poder Tengo que moverme Porque mi tocador está hasta allá Y mi internet Pues me ha agarrado Ah Y para eso me bañé Me empecé a hacer las cejas Me enchiné las pestañas Y dije Hoy es un buen día Para poner A prueba Estos dos productos La BB Cream Que ya la probamos La otra vez Y este El Foamy O no sé cómo se pronuncie Que es un serum De Pharmacy ¿Ok? Todo es de Pharmacy Cabe señalar que yo Sí probé este con ustedes Pero no lo he traído puesto Así como todo el día Chicas Me está fallando Cañón el internet Y no sé por qué Déjenme pongo mi queja En la dirección de quejas De esta casa Amor De verdad El internet Está fallando muchísimo Es que no es que Estoy fallando No sé qué pasa Pues está fallando Porque se va Y viene Eso pasó Todo el día De ayer Bueno lo que estuvimos Porque ayer fuimos a Puebla Pero eso pasó ayer Y ahorita No puedo grabar Porque se va Y viene Se va O sea tengo que estar ahí pegada Para que me dé señal Pues aquí agarra bien Entonces cámbiame el cuarto No No Si necesitas De grabar aquí No Necesito Descontratar eso Y contratar otra cosa Está terrible Ese internet No me gusta Perdón Chicas Yo creo que nos vamos A mudar Vamos al comedor O para allá Porque de verdad Está fatal El internet ¿Dónde puedo poner mis cosas? Porque mi cosmetiquera Ahorita está llena Porque la voy a limpiar Voy a limpiar mi cosmetiquera Sacar lo que ya no quiero Lo que ya no me gusta Y Voy a empezar A utilizar las cosas Que sí quiero Quiero poner A prueba La BB Cream Y este Que es un serum Que dice En el catálogo Que es súper Hiper hidratante Ok Entonces Quiero ver Qué onda con eso ¿Me ayudas Por favor A traer mi aro Irving? Porque tengo Todo esto Entonces Tengo que Hacerles el en vivo Aquí en mi comedor Porque Por alguna razón Internet Está súper chafa El día de hoy Y no quiere No quiere Así que Pues Nos mudamos Para acá Voy a poner A prueba El Este Serum Que está Súper 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 Bueno Según yo Entonces Vamos a ver Qué onda Como hoy Tengo muchas actividades Honestamente No es como que Quiera hacer Quiera estar Súper Hiper maquillada Ok Simplemente Este es como lo Lo básico Para que no se me vea la piel Así como la tengo Toda agrietada Y con mucha rojez Ya traje todo Chicas Ahora sí Vamos a doble Ay no Se me olvidaron Mis pads De algodón Ay eres bien lindo Tú Casi te ando Contratando Déjenme Las pongo Ya en el aro Ahí está Ahora las voy a bajar Yo creo que ahí No Ahí está Voy a prender la luz Listo Ahora sí Ahora sí Espero que ya no se corte Lo primero que voy a hacer Es este Voy a aplicarme Un poquito Ya tengo mi rostro limpio Me acabo de bañar Hola Diana Me acabo de bañar Pero Ya limpié mi rostro Otra vez Porque cada que Que salimos Me bañé Y luego fui a la tienda Que estaba fuera De mi casa Pues otra vez Nos volvemos a contaminar Ahorita ya me acabo De limpiar Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer Es que Me va a poner el tónico Chicas El tónico me ha Súper encantado Yo creo que cuando Farmacy abra Voy a ponerme Bien aplicada Y voy a comprar otro Porque Creo que es un producto Que me ha ayudado muchísimo A mi piel con roce Así Entonces voy a poner De este tónico Que huele a rosado Huele muy rico Aquí tiene todo Toda su ficha técnica Lo voy a aplicar En mi rostro Este ayuda mucho Para las personitas Que tienen barros O que tienen Rosácea Como yo ¿Ok? Entonces Humedezco un pad Y lo voy aplicando De esta manera Miren como aquí Ya me salió Más este Este no es un grano Mi cara con rosácea Se agrieta Se abre Y me suele Causar Heridas Entonces Como ya les he explicado A la gente con rosácea A veces tenemos Días muy buenos En que la piel No está tan agritada Y hay veces Que tenemos Días no tan chidos Y ahorita He andado Con días no tan padres Y eso es porque He tenido muchos Cambios hormonales Me están dando Una pastilla Que es como Una bomba hormonal Literalmente Y aparte Me aplicaron Un este Un medicamento No recuerdo Como se llama Pero su activo Es groserilina Algo así Me lo pusieron En mi pancita Entonces me lo inyectaron Y es un dispositivo Así de largo Y me lo Me lo inyectaron Así como así ¿No? Entonces agarro En tu piel Y eso me sirve Para ya Ir controlando Los miomas Que 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 me salen Así a lo loco ¿Ok? Entonces Eso hace Que obviamente La rosácea Pues se ponga Un poquito más Agresiva Me hace subir De peso Ya le dije Mis espos Voy a subir De peso Ahí te encargo Hola Juan ¿Y cómo estás? Ok Entonces no pasa nada Es por mi vida Pero Si me Me afecta Mucho En mi piel Ya que se absorbió Ya se absorbió Entonces Voy a proceder A poner El serum Que me O sea Me muero por probar esto Hola Iliana ¿Cómo estás? Grosser y Lina Muchas gracias Lisbeth Grosser y Lina Exactamente Entonces me están dando Una pastilla Que es como una Este Quimio ingerida Que se llama No me acuerdo No me acuerdo De su nombre Nunca me acuerdo De los nombres Y es que En donde me ven Que es en el hospital Militar Nunca me dan Así como el nombre Me dan como Los ingredientes activos Ya bajamos la dosis Gracias a Dios Pero si es un show Aparte me están dando Visanet Y aparte Goser y Lina Y yo Grosser y Lina Me suena a grosería Entonces Pero es Grosser y Lina Ya Aquí Aquí es Así que Vamos a checar Este Frasco Es un tónico De agua de rosas El tónico Lo que te ayuda Es a controlar Mucho tu pH Ok Pero este es especial El de agua de rosas Porque hay más Hay más en farmacé Pero este Es para que Salí La vivi me funcionará Para mi piel Grasa Grasa No lo sé Es lo que quiero ver Hoy lo vamos a probar Este tiene 200 mililitros Se me hace una cosa Fabulosa Porque lo he estado Utilizando Tres veces al día Y miren lo que le he bajado O sea Casi nada Ahora Muero por probar Este Que es un Un serum Yo leí la Descripción En el catálogo Y dice que es Muy hidratante Que es extra hidratante Este contiene 30 mililitros Entonces Lo que voy a hacer Es aplicarlo Aquí Y ver Qué tal Lo siento Me encantó Hola Martiza Perdón Tenía muchas ganas De probar Este serum Porque dice Que hidrata Mucho Y yo Ahorita Con todo El medicamento Que me están dando Todas las hormonas Etcétera Etcétera La verdad Es que mi piel Ha resentido mucho También mi cabello Está súper seco Esperemos en Dios Que ya Falte poquito Para terminar Lo que les puedo decir Es que El serum huele Me O sea Me recuerda muchísimo Vean como tantito Toco mi piel Y Ay pero Qué creen Donde yo estoy Haciendo mi Mi capacitación Acerca de De Skincare Cuidado de la piel Y aparte Estoy haciendo otra Certificación De certificación Como maquillista ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que En todos lados Me dijeron ¿Sabes qué? Necesitas ponerte El serum Aquí, aquí, aquí Pero hay serum Que es hidratante Que lo puedes aplicar En todo el rostro Y qué creen Hola, Lenzi Sé de consistencia De gel Y se hace que Pene Exacto Exacto Liz Justamente eso Iba a decir Que me dijeron En la escuela Que cuando son Como consistencia Gel Hace que Se penetre Mejor la piel Entonces Dice mi mami Que me faltó El cuello Y es importante Y cierto Entonces vamos A ponerle Aquí está Vean la consistencia Voy a poner un poco más Porque la verdad ¿Qué creen chicas? Que Me sentí muy hidratada Entonces sí lo voy a poner En todo el rostro Los puntos importantes Para un serum Es acá Esta línea de expresión Y lo subes A la frente Que yo tengo muchísima Y luego En la parte De Ay roca Rock and roll Rock and roll ¿Qué traes? ¿Qué traes ahí papito? Ven Pero Como es muy Muy hidratante Yo creo que sí lo voy a aplicar En esta zona Porque estoy muy agrietada Sale Ahí está Me encantó Me encantó Si ustedes Van a ingresar A la pharmacy Este Les va A súper encantar Hola Maribel Sale Y se nota mucho El cabellito nuevo Que te está saliendo ¡Sí! Eso me dice Mi mami Carla Muchas gracias Entre la quimio Que me dieron tomada Y toda la bomba hormonal Se me caía No se me caía Se me está cayendo Que si ahorita Lo vuelvo a hacer Se los juro Que me vuelvo a traer Muchísimo cabello Ahí está Miren O sea O sea A cada rato Aquí tengo un botecito De basura Déjenme Lo voy a poner A cada rato El cabello No Tienen una idea También las pestañas De este lado Me quedé pelona Pero gracias a Dios Ahí vamos Ahí vamos Mi mami también Que anda por aquí Ya me dijo La otra vez Que también Ya me está saliendo El cabellito Porque si Se me cayó muchísimo Acá miren Se notan los huequitos Pero el doctor Me dio la oportunidad Me dijo Mira checamos Y si no se cae Así como Muchísimo No te lo cortes O sea Pero si vemos Que es demasiado Y que tenemos Que extender el tratamiento Entonces pues Nos rapamos Y yo dije que sí La verdad es que En ese punto Gracias a Dios Mi mamá siempre ha sido Como Hola Angélica Mi mamá Como que siempre Me metió la idea De que es cabello Y crece Porque yo siempre Era de que Mami me lo quiero cortar Hasta que así Tú córtatelo Es cabello Va a crecer Y yo oye Me lo quiero pinta así Píntatelo Es cabello Crees Entonces Gracias a Dios Esa idea Me sirvió mucho Porque le dije Yo a mi mamá Y a mi esposo En cuyo caso Se me fue a caer Todo el cabello Pues es cabello Y crece Y ya Tengo mi paliacate Aquí chicas Si ustedes me quieren Regalar algo en la vida Es un paliacate de color Me super encanta Entonces lo estoy doblando Porque me lo voy a poner Mientras se absorbe esto Sale Porque es hidratante Y luego vamos a ver Qué onda Me super encanta Utilizar paliacates Mucho 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 No tienen una idea Y obviamente Yo a mi perro Le pongo paliacates Aquí hay uno tirado De él Que se le cayó Del cuello Y lo traía jugando Hola Mere ¿Cómo estás? Qué gusto Qué gusto Que estés por acá Me super encanta Y si se me cayó Un buen El cabello Mi piel Pues obviamente Resintió Todo el tratamiento Ahorita traigo Un dispositivo Adentro de mí Que está medio extraño Este asunto Pero bueno Muchachos Déjenme Mientras se absorbe Voy aplicando Gelecito En mi cabello Porque precisamente Como tengo todos los pelitos Me veo como Un este Troll Medio extraño Ahí está Ahora sí Lo que voy a hacer Es Déjenme pongo gel Antibacterial Porque ya agarré Mi cabello Y agarré gel Ese lo tengo aquí En mi mochila Chicas Porque A mí me encanta Usar mochila Y ayer fui a Puebla Entonces Les voy a enseñar Mi mochilita Aquí está Y Déjenme ver Traigo en mi mochila Una botella de agua Mi cartera Pero no encuentro Mi gel Mis audífonos Rosas Tenían que ser Ah Estos dulces Me encantan Los vende mi mami Y este Y cuando Lo metes a tu boquita Dice Yo me rapeé Hace tres años ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentiste? Sí El cabello crece Y me rapeé Por mi chiquilla Que hace cinco años Le detectaron cáncer En los huesos Pero ya Gracias a Dios Ella ahora está bien Ay bendito sea Dios Qué bueno Me da mucho gusto eso Mucho gusto Como no te imaginas Que ya esté bien Aquí está ya mi gel Este igual es De la línea Del Dr. Cituna Igual Entonces Voy a aplicar Maribel Ahorita te enseño Está buenísimo ese gel Si ustedes van a ingresar A Farmacy Pues obviamente Nosotros ya estamos Viendo Qué productos Podemos Mostrarle A nuestros clientes ¿Ok? Y si ustedes Tienen alguna Personita Que como yo Tenga Rosácea O que esté Con muchas grietas O que sea De piel Muy reseca O sea Madurita Hola Hola Juli ¿Cómo estás? Le pueden recomendar Toda la línea De este Rosas Del Dr. Cituna Muchas gracias Andrea Y eso que ya me las voy a quitar Ya Ya las tengo Súper crecidas Entonces ya Les voy a enseñar Mi espacio Donde aplico uñas Déjenme ver si pueden Y ya Hoy me las voy a quitar Ahí está mi maletita Mi lámpara Mi cojín Mi drill eléctrico Y de este lado Miren Aquí tengo mi camilla En donde pongo Este Las Mascarillas Hidroplásticas Donde Conociendo A las muchachonas Cuando vienen Y Al rato Ya me voy a cambiar Mis uñas Hola Blanquita Bendiciones Para ti también Me puse La línea Del Dr. Cituna En la de Rosas Se las recomiendo Muchísimo Para el tipo de piel Que ya les dije Y este serum Les va a encantar Porque ya Me había preguntado Maribel Que cuál Estábamos utilizando Fue este Este yo no lo había utilizado Ok Este me súper encantó Porque de verdad Si me hidrató Y algo que estoy notando Es que Al tacto Siempre que toco mi piel Se siente como Pues las Las grietas Y ahorita no Eso me encantó Lo voy a probar Con mi hija Ella se le irrita La piel mucho Por lo mismo De tantas Quimioterapias Yo estoy igual Igual que Tu niña Porque mira Igual O sea A partir de que Me empezaron a dar Yo siempre he tenido La piel muy Sensible Pero a partir De que empecé El tratamiento Me empezó a pasar Justamente esto La rojez A veces me arde Demasiado Me salen Como las heridas Porque pues Mi piel no soporta Como que se adelgaza Mucho Con muchas Este ¿Cómo se llama? Heridas Laceraciones Eso si me ha pasado Y algo que también Me está pasando Es que Dice hola Bueno esta Si es de piel grasa Pero con acné Rosácea Igual le sirve Igual Porque lo que hace Un tónico Es que te va Empezar a balancear El pH Otra cosa Que me está pasando Es que cualquier Cosita que yo Me pegue Así De nada Mis Mis moretones Son Tremendos Hola Bren Tremendos 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 Les voy a enseñar uno Que ahorita tengo Que dije yo O sea Que exagerada Mi piel Porque fue un golpecito Que ni siquiera Me hizo doblarme Del dolor Nada 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 Y así El moretón Miren Les voy a enseñar A ver si lo alcanzo A notar Vean esto No sé si lo ven Déjenme ver A ver Vamos a ponerlo acá Y yo enseñándoles Mi moretón de envío Vean esto Hasta la Bolísima Hinchada No 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 Este Ya el doctor Me dijo Que es por lo mismo Porque de verdad Que no El golpe Fue una tontería Entonces cuando yo Vi la magnitud Del moretón Me espanté Exactamente Dian Exactamente Se hacen enormes Pero bueno Este Gracias a Dios Que farmacipos Tiene una línea De grado farmacéutico Porque todo lo que me está pasando Ahorita en la piel Pues me va a ayudar O sea Este es buenísimo Y si Si les funciona Porque Empieza a regular Su ph Ok De todos modos Si tienes piel grasa Y quieres ir También regulando Esa parte Y también tienes rosácea Te serviría muchísimo La línea de tea tree Porque es Perfectamente Compatible Con la piel grasa De hecho Es para eso Y te va a ayudar Y te va a ayudar También con la rosácea Y también si te Y eres como yo Te va a ayudar mucho Porque el tea tree Ayuda justamente A eso Salí ese serum Es para todo tipo De piel O para No De hecho El catálogo Dice que es para Todo tipo de piel Entonces por eso Veníme a aplicarlo Ya que lo hice Ya se absorbió Me voy a poner Este El bloqueador solar Igual del Doctor Cituna Este bloqueador Déjenme decirles Que se convirtió En uno de mis favoritos Porque Yo que tengo La piel Agrietada Siempre se me hace Como Como les explico Como bolitas Como No sé Raro Y vean Este se desliza Perfecto Vean O sea Yo siento Que se desliza Muy bonito No le batallo Nada Para aplicarlo Nada 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 Entonces no se me nota Porque a veces Me ponía el puro bloqueador Para estar en mi casa Ya ni salía Y tenía así como Pequeñas Cuarteaduras No sé cómo explicarles Y con este Absolutamente nada Se tienen que poner El bloqueador Sí o sí Aunque no vayan a salir Aunque el día esté nublado Aunque no estén en la playa Tienen que ponerse Bloqueador ¿Ok? Yo Este que estoy utilizando Me estoy poniendo Bloqueador Jessica De la línea Del Dr. Cituna De Pharmacy Yo me pongo dos capas Porque ya el doctor Igual me dijo Que por el mismo tratamiento Que estoy tomando Necesito cuidarme demasiado Entonces me encantó Porque me hidrata demasiado Entonces Se desliza muy fácil Y se absorbe en la piel De manera que ya no sientes Lo grasoso De los bloqueadores No huele al verga Que eso me encanta O a lo que huelen Típicamente los bloqueadores Eso me gustó muchísimo Entonces vamos a dejar Que absorbe un poquito Y ahora sí Vamos a poner a prueba La BB Cream De Pharmacy Yo voy a utilizar El tono Light 01 Que es el que me mandaron Realmente No creo que sea compatible Con mi piel Pero pues no importa Porque Tengo muchas actividades Pero no voy a salir Y si salgo Pues traigo el cubrebocas Y los lentes Y como que no se va a notar Mucho ¿Saben? Ah sí Sí voy a salir Tengo que hacer unas compras Y ya estaremos viendo Qué show Algo que quiero contarles Y comentarles Y estoy muy feliz por eso Ayer se me acabó La batería De hecho A los grupos de Whatsapp Que tengo Sí les dije Chicas Se me acabó la batería Pero ¿Qué creen? Algo que me encantó Y ya no pude tomarle fotografía Llegué a mi casa A su casa Como a la una y media De la mañana De que nos fuimos a Puebla Fuimos y venimos En un solo día Y no fuimos a pasear Tenía muchas cosas Que hacer por allá Y este Justamente le estaba yo Comentando a mi esposo Que algo que me gustó mucho Es que ayer Tuve una clase de maquillaje En mi escuela En donde estoy Haciendo mi certificación Entonces Me maquillé Obviamente Todos los productos Fueron de Farmacy De hecho Le subí Las imágenes Y ya Me fui Me fui maquillada Solamente Cabe mencionar Que me puse primer No me puse Fijador Porque no tengo fijador De esta marca todavía Y no me puse de otra Porque lo que yo quería ver Era cómo se comportaba El maquillaje En mi piel Qué tanto me aguantaba Qué tanto me absorbía Y tenía la idea De ir grabando Pero honestamente Anduve tan al ajetreo Que ya no pude hacer Entonces Me quito el cubrebocas Y vi que lo mínimo De manchas O sea mínimo Y eso porque obviamente Pues yo estaba sudando Estuve en el autobús Etcétera Etcétera Lo mínimo De manchas Chicas En el cubrebocas Llegué a mi casa A su casa Y al momento De desmaquillarme O sea El maquillaje Estaba ahí O sea Casi no había habido Oxidación Ahora sí Me lo voy a aplicar Salió muchísimo Chicas Mucho Mucho Como viajó Los productos Que suelen ser así Suelen Como Explotar Ya regresé un poquito Y aún así Pues miren Claramente no es tal cual Mito Este está más clarito Pero no importa Algo que sí Debo de decirles Es que vean Para hacer una BB Cream Pues tiene bastante Buena cobertura No sé si notaron Que Me cubrió bastante De la herida Que tengo aquí Y bastante De la rosácea Ok O sea Sí me cubrió Bastante Me llama mucho La atención Porque bueno Al final de cuentas Es una BB Cream Que es un bálsamo O sea No es Una cobertura pesada La BB Cream Precisamente De eso se trata De que sea Una cobertura Muy ligera Que te hidrate Y te ponga Un poquito de color Pero no te maquille Me llamó Un buen La atención Aquí Tiene los ingredientes Tiene su ficha técnica Dice que es De 50 mililitros Ok Dice que Es tan cremosa Que sí puedes Sustituir tu crema Pero yo no la sustituí Dice que podrías Pero no es Necesal Que creen Que me gustó Muchísimo Porque A pesar de que Si ustedes se fijaron Que me quedó Muy muy blanco Quiero explicarles Algo bien padre Se adaptó Empezó a adaptarse Ajá Se adaptó En la cámara Como tengo toda la luz Acá No sé Cómo lo vean ustedes Pero Yo en vivo Veo que sí Se me adaptó Bastante bien Para hacer una BB Cream Deja un acabado Bastante bonito Y les digo Porque yo nunca Utilizo BB Cream Vean Aquí lo que hice Es quitarme un poco De Este Del producto Al arrastrarlo Con la esponja Lo quité Me gustó Muchísimo Si se adaptó No se me ven Los poros Super abiertos Como siempre Fíjense Que yo no Utilizaba BB Cream Y menos con la rosácea Porque Yo sentía Que Obviamente Era un poco complicado Que yo utilizara una BB Ya que como tengo rosácea No me cubría absolutamente nada Siempre era como que Me hidrataba Y ya de ahí Este No me cubría nada Y siempre se me agrieta Todo Siempre O sea Es una Cosa Muy molesta Pero siempre se me agrietan Los productos Lo que yo tenía que hacer Por ejemplo Cuando hace un maquillaje Muy Cargado Que iba a hacer un video O algo así Era prepararme Muchísimo La piel Muchísimo Con mucho tiempo De anticipación Y lo que estoy notando Es que con Farmacy La verdad El producto Si me ha ayudado Incluso Yo utilicé Productos Anteriormente Que si me habían ayudado A esconder A cubrir Y cosas así Pero algo que noté Con Farmacy Y específicamente Y específicamente Con este producto Es que la comezón Se me quitó Porque Si tú tienes Rosácea Me vas a poder entender Que de repente Se te agrieta Tanto la piel Que te dan Como Como punzaditas O piquetes O como que Comezón la piel Entonces quieres Rascarte Pero pues es la piel De la cara Que es más Delgadita Entonces no te la puedes Rascar así tanto Y yo luchaba Mucho con eso Y es por eso Que yo lo empecé A usar muchísimo Y es por eso Que les estaba diciendo Que le bajé Ya bastante producto Pero porque yo Lo estoy utilizando Hasta tres veces al día Y eso es porque Yo siento que De repente Me empiezo a sentir Otra vez agrietada Y le aplico Y he notado Que así He sentido Que la comezón Me dejó De De incomodar Otra cosa Que sentí Bastante Es que Usualmente Cuando Voy al hospital Y me hacen algo Al otro día O dos o tres días después O sea Pero poquito tiempo después Me lleno así La cara de rosacea Granos Me lastimo mucho Mi procedimiento Fue ayer Y vean O sea Me salió este Uno de acá Pero realmente No fue mucho Siento que Si ha controlado Y es que Al ser grado Farmacéutico Pienso que aparte De que tú tengas algo Para verte bonita Siento que si ayuda Desde adentro No sé si me explico Dice Angie Te quedó súper bien De hecho He visto que la CC Cream Cubre un poco más Incluso Farmacy Tiene CC Cream Pero no tengo yo ahorita Yo también Porque la BB Cream Es un bálsamo ¿Ok? Y la CC Es un poquito Más de color Con hidratación Y la mayoría Tiene Bloqueador Entonces Lo que voy a hacer Es Limpiar un poquito La ceja Con la misma BB Cream Obviamente No me va a hacer El resultado Como si yo Me aplicara Un este Un corrector O una base ¿Verdad? Pero Nos va a ayudar Pues vean Yo dije que no me iba a ayudar Pero si hizo Muy buena función Si me ayudó bastante Vean Aquí tengo No sé si le alcanzan a ver De la rosacea Tengo aquí Como Justamente aquí Una cuarteadura Así que La voy a Tratar de esconder Con la misma BB Cream Fíjense que Algo que estoy notando Bien curioso Es que Esta BB Cream La pueden utilizar De hecho Como Corrector Si es que Ustedes no tienen Muchísimas cosas Que ocultar Y les voy a decir Por qué Obviamente Comprando el tono Que ustedes Necesiten Porque se desliza Bastante bien Cubre Cubre Las imperfecciones Más ligeritas O sea Y digo Ligeritas entre comillas Porque ustedes Vieron Mi rosacea No es como Muy ligerita Verdad Pero miren Si me ayudó A limpiar Si Angie Cuando gustes Hay información Que yo también Apenas estoy Conociendo Porque En donde estoy Estudiando Si nos han enseñado La diferencia Entre las bases La diferencia Entre la BB Cream La CC Cream Déjenme ver Si me dijo esta Irving ¿Me puedes pasar El catálogo De Farmacy? Creo que lo dejé Encima del burrito De planchar Y vean La verdad Para hacer Una BB Cream Me encantó De hecho Aquí les voy a decir Que es una BB Cream Voy a Cubrir un poquito Más Les voy a explicar Un poquito Aquí tengo mi cuadernido De cuando Empecé A ver lo de las bases Aquí están mis trabajos Miren De De maquillaje Vamos a buscar La parte Donde nos decía Que es la BB Cream Y que es la CC Para que ustedes Vayan entendiendo De todas maneras Los voy a estar Poniendo Pero Para que vayamos Entendiendo Cuál es la diferencia Técnica Conociendo Los neutralizadores Tipos de neutralizadores Osos Osos Nariz Tipos de nariz Aquí está Fíjense La BB Cream Se abrevia Así Porque significa Un blemish balm Que es lo que les decía Que es un bálsamo Es un bálsamo Para imperfecciones Este es un producto Multipropósito De cobertura Muy ligera Ya que se trata De una crema Hidratante Con un poco De color Ok Entonces En Farmacy Si tenemos eso Que es una BB Cream Les voy a enseñar Bueno de hecho Ya la vieron Porque la estoy utilizando Pero para que ustedes La vean Como con más Este Profesionalismo Y entiendan Que es una BB Cream Que es una base Y que es una Eh CC Cream Ok No la encuentro Bueno Les decía La BB Es un bálsamo Con cobertura Ah miren Aquí está el El que yo les decía El serum Si es para todo tipo De piel Ahí está Y tiene esta Su crema ¿Vale? Entonces la BB Cream Pues tiene más Este Hidratación Que color Eso es un hecho O sea Si tú estás buscando Como una cobertura Muy Muy Pesada No la vas a encontrar En una BB Bueno Creíamos que no Porque a mí Si me cubrió La La rosacea Sin embargo Si ustedes se fijan Me cubrió La rosacea Pero por ejemplo Mis Pecas Se siguen viendo ¿Se dan cuenta? Se siguen viendo Se sigue viendo Mi ojera Que es de otro color A mi piel Porque no está Neutralizado Ok No me hizo maquillaje No neutralicé No neutralicé colores No oculté nada Aquí está la BB Y me encanta Porque les voy a decir Dice que es Un acabado Semi mate Eso es verdad Porque yo No soy de piel Grasita Y vean No me veo Completamente mate O sea Si ustedes quieren Por ejemplo Si tienen una Clienta O ustedes mismas No quieren cubrir Tanto su rostro Con maquillaje Quieren un ligero Tono de color Que las hidrate Pero que se vea Muy natural Definitivamente Una BB cream Fíjense como Se sigue viendo Mis pecas Se siguen Notando bastante Sin embargo Si neutralizó Bastante No voy a decir Que a la perfección Porque no es una Base de maquillaje Pero neutralizó Bastante Toda la rojez Como pueden ver Entonces Ustedes podrían Utilizar Ya sea BB cream De cualquiera De estos tonos De pharmacy Y tiene hasta El polvo BB powder Ok Y me encantó Porque aquí dice Que está Dermatológicamente Probado Y Aquí te dice La cobertura Y efectivamente Dice La cobertura Dice que tiene Tres puntos y medio Y si Incluso Yo le daría Hasta los cuatro Porque Yo con la BB cream Por ejemplo De esta Kat Von D La BB cream Que yo utilicé De Sephora Nunca me neutralizó Lo rojo Jamás O sea La BB cream Siempre que me la aplicaba Yo sentía Como muy líquida Me hidrataba Pero me dejaba Como grasa Como Muy brilloso Y no me neutralizaba Incluso no la podía Aplicar con esponja Ah esa es otra cosa Que yo me la traje Para aplicar con esponja Porque usualmente Yo la BB Nunca la puedo Lo puedo manejar Con esponja Siempre me la tengo Que aplicar Y hacer esto Con mis dedos Porque si no No la manejo Y vean Yo me traje la esponja Y les iba a decir Les vamos a poner a prueba Y se me olvidó Y la super pasó Entonces dice Que la cobertura Pues es de tres y medio Y la verdad es que sí Sí Tienen toda la razón Ahora Hay una CC cream Les voy a decir La CC cream Dice que es Un tipo de Es para todo tipo De pieles Y pues una cobertura Más alta Que la mayoría De las BB creams Y aparte contiene Protector solar Esa es la diferencia ¿Ok? Que es un poco De cobertura más alta Aquí lo tengo Todo escrito Aquí les Les puedo BB cream CC cream ¿Ok? Esa es la diferencia Entre la BB Y la CC Déjenme decirles Que también Tenemos Este En pharmacy Y también dice Que está Dermatológicamente Probada ¿Ok? Entonces tú Vas a tener La seguridad De lo que te estás Aplicando Y vas a tener La seguridad De lo que estás Vendiendo Yo antes Mucho antes También vendí maquillaje Entonces Siempre hacía live Y todo eso Pero Lo que ustedes No veían detrás Es que yo nunca Abría los Los productos Como los hago Aquí con Farmacy Y me los aplicaba Luego luego Lo que yo siempre hacía Es que llegaba a mi caja Hacía como toda La exploración Hacía este El haul De lo que había comprado Y ya cuando yo Estaba solita En mi casa Sin que me Vieran las cámaras Pues me la ponía Para ver que no me Causara reacción Porque siempre Fui así Así que Con esto Lo que estoy haciendo Es abrirlo Directamente Del empaque Y aplicarlo Sin miedo Porque el hecho De que esté Dermatológicamente Probado A mi me ayuda Efectivamente No he sentido Comezón No he sentido Resequedad No he sentido Este Nada de eso En la CC Cream Tenemos cuatro tonos Que son estos Ahí es más Más fácil Buscar un tono Que se adapta A tu piel El hecho De que tenga Pocos tonos Nos habla De que Es un Es un color Que se va a adaptar Como la Vivi Conmigo Miren Porque si se fijan La Vivi También tiene solamente Cuatro tonos Vean Ok Entonces Uno de esos Se te tiene que adaptar Vale Dice que tiene Cobertura de cuatro puntos Me imagino que si No la he probado Y acá dice La crema Farmacy CC Proporciona maquillaje Y cuidado de la piel En un solo paso La fórmula ligera Ayuda a cubrir Instantáneamente Las imperfecciones De la piel Y equilibra El tono de piel Que no esté igual Fórmula enriquecida Con multiminerales Fíjense Tiene minerales Que ayuda A hacer que la piel Sea más resistente Al tiempo Que proporciona Una cobertura perfecta Maravilloso Para crear un cutis Más radiante Sedoso E impecable Adecuada Para todo tipo de piel Usualmente La BB y la CC Son para todo tipo De piel Entonces Yo si me atrevería A Incluso A de diario Utilizar una BB O CC Porque yo siempre Me ponía en maquillaje Y vean Aparte tenemos Un maquillaje Que se me hace Super super padre Porque es libre De gluten Hola Lupita Y aparte De que es libre De gluten Vean Todos los tonos Que tienen Entonces les voy a explicar Algo bien importante Cuando nosotros Vemos una BB O una CC Que tiene Pocos tonos Para que tú puedas elegir Quiere decir Que es un bálsamo Más que un maquillaje Entonces te va a hidratar Más Que cubrir Ok Eso siempre va a ser así Y nos habla De que seguramente Son tonos Que se van a poder Adaptar Y si Porque en cuanto yo vi Esta Yo dije Esta muy clara Y vean Se adaptó perfecto Me cubrió Lo que tenía que cubrir No me cubrió por completo Porque es una BB Es un bálsamo No es una Base de cobertura total Pero siento que hizo Bastante bien su trabajo Ok Y algo que Tiene que diferenciar Es que cuando vemos Productos Que tienen Más gama De tonalidades Es porque el producto Es más para cubrir Que para hidratar O sea No es un producto hidratante Es un producto Que va a cubrir Las imperfecciones ¿Qué tienes que hacer Para utilizar ese producto? Bueno Preparar tu piel Con tu tónico Tu serum Tu contorno de ojos Etcétera Etcétera Ok Como este Fíjate Está padrísimo Son 2, 4, 6, 8, 9, 10 11 tonos Son 11 tonos Aquí en México Hay pieles muy morenas Por ejemplo Mi esposo Es muy moreno Casi tirándole al negro Completamente Entonces Entonces Casi 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 Que estoy Cierdiendo Dice que no Pero sí Es muy moreno Ya no sé si ustedes Lo han visto En mis fotos conmigo Mi esposo Es muy moreno Entonces Básicamente Él sería como Entre estos dos tonos Y Farma Si lo tiene Entonces Está padre Porque En México A veces Encontramos maquillaje Que tienen como Nada más esto ¿No? Y cuando son Pieles morenas Entonces Tenemos que hacer Mezcla Y aquí no Deben No regañarles Eso está súper padre Hay gente Ciliaca Que no puede usar Gluten Wow Sí exactamente Y aquí dice Que este maquillaje Que también va a llegar A México Está aprobado Dermatológicamente Aquí Este Es el que está libre Dice que está libre De gluten Abajo Dice que te deja Un acabado mate Y acá dice Que tan cubriente Es ¿Ok? Este Es un polvo mineral Un polvo Un maquillaje mineral Que controla La oleosidad Aquí lo dice Libre de aceites Ya me voy a dormir Contigo Veré Voy a tu casa Si me corro ¿Ok? Eso me gustó También tenemos El blush Que no lo No lo traje hoy Porque no me lo quiero aplicar Hoy vamos a poner a prueba Este todo el día Y el blush También está libre De gluten ¿Ok? Exacto Y dice A mí no me gusta mucho Hacer mezclas Para lograr un tono Pero Farma Sí está súper Súper completo Sí Sí está súper completo La verdad Es que sí Ruby Este es el El primer Que ustedes Me han visto utilizar Que de hecho Lo utilicé ayer En el maquillaje Que hice Y este dice Enamorado del brillo Y la humedad Añade el brillo Y humedad A tu piel Siéntate libre De usar Antes del maquillaje Para poder Preparar tu piel O solo para agregar Un aspecto energético O más juvenil En las áreas Que deseas iluminar Esta crema Es espléndida Y es adecuada Para usarla en cuerpo Y rostro Perdón que no les lea Así también Pero no traigo Entonces trato De atinar Yo lo que noté De este primer Es que efectivamente Tiene como iluminador Y me encantó Porque si ustedes vieron Mi piel se veía Como muy jovencita Como muy brillosita Como muy jugosita Y eso me súper encantó Muchas gracias Y dice Que es de textura Ligera y cremosa ¿Eso es verdad? ¿Funciona bien En todos los tonos De piel? ¿Eso es verdad? ¿Ayuda A tu maquillaje A que dure mucho tiempo? Ah miren Es por eso Es lo que yo les decía Es que Yo ayer me lo apliqué Y no me puse fijador Pero ya vimos Porque fue Fue el primer Y dice Esta prebase Para todos los tonos De piel Deja el maquillaje Con un aspecto fresco Durante horas Hidrata Reafirma Y suaviza La piel delicada La verdad es que sí Todo sí Y aquí dice Que es Este Libre de gluten Y es dermatológicamente Testado Y tiene el otro El otro primer Que es este Este de acá Este es el que Yo estoy utilizando Que deja luminosidad Y este es el otro Este dice Que nos ayuda A mantener la piel Más hidratada Sin que tengas que Tener mucha oleosidad Y además Disminuye el aspecto De poros y arrugas Y de hecho En la imagen Pues te lo está diciendo Dice Antes Y viene así como Que grietitas No se alcanzaba Pero sí Y después Me imagino que sí Porque todos los productos Que yo he probado Hasta ahorita Sí han hecho Lo que prometen O sea Ni uno me ha dejado Así como Ay mejor no lo saco Este es el que yo Estos dos los quiero probar Miren Yo creo que estos dos Serán productos De los que yo pruebe rápido O sea De en cuanto salgan Este es un fijador Que dice que Mantiene tu maquillaje Pero no reseca tu piel Eso es muy bueno Porque a mí Todos los fijadores Me resecaron Dice Después de aplicar Tu maquillaje Agita el frasco A fondo Cierra los ojos Rocía Desde Distancia De Un pie Ok Entonces Serán unos 20 centímetros Y aquí tenemos Las Toallitas Para remover El maquillaje Dice de fácil Remolición O sea que te lo remueven Rápido Y dermatológicamente Estas Que también lo pueden utilizar Piedes sensibles Aquí está Ok Y aquí está toda la información Va Así que chicas De verdad Una de las páginas favoritas Que tengo hasta ahorita Que ya nada más Estoy esperando Es esta Que vienen Las brochas Completas Este a mí Si me llama mucho La atención Porque yo soy manicurista Entonces Me llama mucho La atención Al poder utilizar Las herramientas Ya de su paquetito ¿No? Y vean O sea Muero por probar Estas brochas Porque a mí Si me funcionan Yo las sé utilizar Bastante bien Yo sé de mucha gente Que no les gusta Y dicen que no Pero la verdad es que O sea Pero no de farmacia En general Ese tipo de brochas No les gusta A mí sí Y por último Ahora les voy a enseñar Los tonos Que vienen En el maquillaje Que yo probé La primera vez ¿Se acuerdan? Y que utilicé ayer Son todos estos tonos Y volvemos a lo mismo No es un maquillaje hidratante Para hidratar tu piel Tendrías que hacer Lo previo Vienen varios tonos Que me parece Bastante bien Igual dice que es Dermatológicamente probado Que es libre de gluten Es un acabado mate Eso es verdad Y dice que la cobertura Es de 5 puntos Aquí lo dice Realmente es cierto Es verdad Y dice Un acabado terciopelado E impecable Sí, es verdad Porque en cuanto yo me lo apliqué Las arruguitas, poros y todo Así se fueron Dice Alta cobertura Y larga duración Alta cobertura Sí, pero tienes que darle Dos capas O sea No es como que con una Vamos a ser sinceros Pero si es de muy larga duración Tiene muy buena cobertura Dice Apto para todo tipo de pieles Yo creo que es verdad Porque yo que tengo la piel reseca A mí sí me ayudó Y eso usualmente no me pasaba Tenía que utilizar Específicamente ciertos productos Dice Con filtro de fotos Implementando Tecnología que refleje Y difunde la luz Y proporciona Un invisible Y acabado mate Incluso de cerca Eso sí es cierto Porque cuando Ustedes estaban viendo Conmigo en live Yo me acerqué Y les dije Vean O sea No se me ven las arrugas No se me ven nada Cosa que ahorita no Miren Si yo me acerco Ustedes pueden ver Mis pecas Y mis granitos Entonces Sí es verdad Lo que promete Esta base Y dice Proporciona Un efecto visual De retocado Tipo Photoshop Eso es cierto Impecable Suave Suave Perdón Con aerógrafo En tu piel Eso es verdad Dice Refleja la luz Aumenta la luminosidad Para un acabado Radiante Listo para la cama Eso es verdad O sea Sí porque Ayer que yo me tomé Mis fotos Incluso una chica Que me dijo Traes filtro Porque se ve Tu pestaña natural Y arriba la otra Y no Lo que sucedió Es que me apliqué pestañas Porque la maestra Así nos pidió La misma dijo Que nos pusiéramos pestañas Y yo me la puse Un poquito arriba Porque Ya me las quería quitar O sea Ya me iba Pero no hubo nada de eso Sin embargo Otra personita También me dijo Oye Sal y se ve Como si te hubiera retocado No Pero el efecto Del maquillaje Hizo eso Y me encantó Me super encantó Como deja la piel Para ahorita Que no voy a hacer mucho O sea Tengo mi día Pero No es como que vaya a hacer Muchos videos Y cosas así Creo que esto está Súper bien Porque me Me relajó Este me relaja Bastante Este me hidrató Bastante Que es Este La crema Me ha gustado muchísimo De hecho Esta 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 para piel Con rosacea Sí Bastante Sí Y el bloqueador Me gustó Porque no me deja Mucha grasa No me deja grasa Entonces Por ahí vamos bien Sí De hecho Si podrías Porque dice Dice Rosalía Que si podría Ella Para no brillar Porque nota Mi brillo Pues es que es hidratante Acuérdate que es un bálsamo Si no quieres brillar Podrías ponerte Tu BB Cream Y encima El polvo de BB Cream Que te va a hacer El efecto mate Entonces Vas a estar hidratada No vas a tener Una cobertura amplia Pero sí te va A mantener Tu piel así Como parejita Eso a mí me gustó Muchísimo Sale Pues ya me voy Chicas Ya les estaré contando En el resto del día Cómo es que me fue Con los Productos Cómo me sentí Con la BB Qué es lo que Me pasó Cómo me fue Ya les estaré diciendo Por último Nada más me voy a poner Un poquito de gloves Que este es De los Nudes Y listo Ya estamos Sale chicas Pues que estén muy bien Si te interesa Información de Pharmacy Te voy a poner aquí Mi Muchas gracias Lucy Les voy a poner aquí Mi teléfono Para que ya se agreguen A los grupos Porque la verdad Ya somos Muchísimas Chicas Que queremos Aprovechar la oportunidad De que es una empresa Que apenas va a llegar A México Es una empresa Que trae un plan De compensación Que está cañón O sea Lo hemos estado Hemos estado Desmenuzando La información Hemos estado Analizando La información Que nos han dado Hemos analizado Hemos analizado El El comportamiento De El plan De compensación Y promete muchísimo Hasta ahorita Todo lo que hemos podido Pues estar estudiando Analizando De otros países Que ya tienen Pharmacy Dentro de su Vean Los caballitos Que me están creciendo Se me paran Que ya tienen Pharmacy En su país Todas 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 Han dicho Algo importante Yo empecé Con miedo Pero lo logré Ahorita estoy Ganando bastante bien Y eso que yo Pues en ninguna empresa Lo había logrado Siempre iba como que Con comisiones Pequeñas Y Todas esas personas Que han dicho lo mismo Han crecido muchísimo Y los líderes Que han dicho No yo si ganaba bien Pero con Pharmacy Se me triplicó Es porque realmente El plan de compensación Está brutal Gracias Y este Muchas gracias ¿Cuándo? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes Maribel? Aquí te lo guardo Bueno chicas Pues entonces Que estén muy bien Claro que sí Mándame un whatsapp Al 844-101-1362 Ya te dejé El comentario fijo Para que lo puedas checar Mándame un whatsapp O si alguien Te invitó a ver este video Mándale un whatsapp A esa personita Que te invitó Para que formes parte De las personitas Que vamos a estar Bien al pendiente Es el primero de septiembre Que llega a Pharmacy a México Ese es un hecho Si Dios quiere Y vas a poder Inscribirte Y hacer tu pedido Al mismo tiempo Ya con tu Porcentaje de ganancia Que tengas un excelente día Cuídense mucho Nos vemos Bye bye